Bien, ¿no? Pues nos tenemos ya que ir, os siento, pero ha llegado la hora. Y ya tiene que venir G5 a liar tacos. Están ahí esperando ya. ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué queréis? A ver. Bueno, bueno, no se... Me ha habéis convencido, vamos. A ver, tendrán que esperar un poquito, ¿no? Señores, esta canción se la voy a dedicar a todo el que me sigue desde que yo hice la puta maqueta. Para ustedes. Para la gente de Valencia, para la gente de Parmete, para la gente de Los Pájaros. ¡Sos valencianos potentes ahí! ¡Qué buen día, qué buena noche hace hoy para irse de fiesta, que no! ¿Qué vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo dice? Un segundo episodio, el bola, su arma, una California, una rueda, levanta y Coca-Cola. Ya con trece quedres, duro pa' un fortuna, pa' después comer. Vez en cuando le quitaba un porro a su hermano Manuel. Pequé, que ya empezó a tangarse del Vistoria a diez. Vendía las marías, el jamón del día, como yo sabé. Que ya no iba al colegio, que con quince años ya tomaba raya. Con su hermano el sello. Un año después, en Luis en nuda, fue a caer. Tan solo tres semanas suficientes para no volver. Empieza ya el peligro por las noches. Con su herchado, en la varilla, ya se han hecho un coche. Y en las curvas, abusando el freno, mano con Terroche. Todo era perfecto, diversión sin pero, pero por la mañanita. A descansar en el punto cero. A ver este chivillo que reviente, la American Cup. ¿Cómo dice? ¿Por qué siempre estás rogando? Tú no comprendes que eso no es bueno. Ay, que tú solito te estás metiendo en un infierno. ¿Por qué no despiertas y de a un lado el sufrimiento? ¿Esto cómo canta la niña o no? Ayer partí en el barrio Ufo y tengo visto un CDR. Ayer saqué de cinco bares 70 billetes verdes. Vamos al Prica a comprar un corta que me lo han quitado. Me dan 30 talegos por un yo refrigerado, ya ven. Descontentos con lo poco que duraba la alegría. Ya planeaban el asalto a las mejores joyerías. Cuántos todas les quedan para alimentar su boca. Se escapó de ocho colegios del régimen semiabierto. Le encerraron en Carmona con todo un regimiento. Colegas de las seis miles, el alemán y el kini. Todos rescatados al poco tiempo por la banda del pimiento. Después te escapas de un par de colegios más. Primero coge sus carrillos de Jaén. Pues de Córdoba te van a más llegar. A los juzgados, tú y tu compi no ve a la que habéis liado. ¡Vamos a partir los dos! ¿Cómo dice? ¿Por qué siempre estás robando? Tú no comprendes que eso no es bueno. Ay, que tú solito te estás metiendo en un infierno. ¿Por qué no despiertas y de a un lado el sufrimiento? A ver esas gargantas que vos revientas, que yo las escuche. ¿Por qué tú no te das cuenta que esta vía duraba un poco? Y que la margantas haciendo daño poquito a poco. Entre cuatro paredes hay compañeros que vuelven loco. Espérate que aún queda acción. Que en su mente sola vida, la codicia del dinero. A su espalda otro marrón. Que junto al chato o el 5 de enero vuelven al butrón. ¿Y dónde fue? Después del palo te agarraron y al megan quieto, joder. Quisiste escapar de a pocos metros, hostias con él. Después de reducirte te sentaron, vaya falla en el megan. Con el moto incendio pisaste a fondo, pero fue pa' na'. Tú de aquí no escapas. Te agarraron y golpearon y quedaste custodiado por el capa. Pobre viejo, le perdió dos sortas y salió por patas. Ya ves que vida, más de 50 causas y cientos de piras. ¿A qué aspiras? Hasta los veintitantos presos. Que suspiras, bola, que no es un juego, espabila. Que mira el mar contra la leyenda en un barrio suicida. Y así van muriendo un Shabat y otro Shabat y otro Shabat. Porque juegan en la calle.